Hola, soy Kelly. Desde ángeles depredadores bajo el agua, hasta gusanos que parecen árboles de Navidad de neón, aquí hay 12 de las criaturas más extrañas en las profundidades de los océanos. Número 12. Enipniastes. Esta cosa se ve completamente surrealista. Esta fantasía rosada transparente se parece a una medusa, pero en realidad es un pepino de mar que nada libremente. Vive aproximadamente a 2.4 kilómetros debajo de la superficie en el mar de Célebes, una parte remota del Pacífico Occidental al este de Borneo. Todo su interior, incluida su boca, intestinos y ano, son visibles desde el exterior porque su cuerpo es rosa transparente. Increíble, ¿cierto? Como si ya no fuera suficientemente extraño, esta fantasía rosa transparente es bioluminiscente y emite luz para alarmar a los posibles depredadores cuando percibe peligro. Sus partes de natación consisten en una cinta en forma de dedo debajo de su cuerpo. Tiene todo tipo de cosas extrañas. Los científicos tienen mucho que aprender sobre este extraño espécimen, que fue descubierto en 2007. El biólogo de la Institución Oceanográfica Woods Hole, Larry Madden y su equipo lo descubrieron durante una expedición patrocinada por la NOAA para explorar la biodiversidad en la región. Hicieron un muy buen trabajo. Número 11. Cangrejo Yeti. Oficialmente llamado Kiwa Hirzuta, el cangrejo yeti es un crustáceo peludo que los científicos descubrieron por primera vez en 2005. Este cangrejo peludo definitivamente me recuerda a un yeti. Tiene brazos largos y peludos, y no tiene ojos, pero en realidad lleva el nombre de la diosa mitológica Kiwa, diosa de la mitología polinesia de los mariscos. Se descubrió por primera vez en un respiradero hidrotermal durante una expedición de investigación en la microplaca de la Isla de Pascua, a unos 1,524 metros debajo de la superficie del agua. En los más de 30 años de exploración de respiraderos hidrotermales que ya habían tenido lugar, nadie había visto una criatura así. Los científicos lo han clasificado no solo como una nueva especie, sino como perteneciente a una familia completamente nueva. Está relacionado con los cangrejos, las langostas y los camarones, pero sus características físicas definitivas, como la falta de ojos y setas similares a pelos, así como el código genético, impiden que se clasifique la misma familia que cualquiera de estos animales. A pesar de no haberse visto nunca antes de 2005, el cangrejo yeti parece ser común en el área específica en la que se descubrió, aunque su distribución geográfica es probablemente limitada, ya que la mayoría de los sitios de ventilación hidrotermal explorados se encuentran en latitudes medias. Los científicos lo vieron comiendo mejillones, pero aparte de eso, realmente no sabemos mucho al respecto. Otra especie fue descubierta en la Antártida en 2010 y es llamada cangrejo yeti de pecho peludo. Es la tercera especie que se descubre y viven juntos en grandes grupos en entornos extremadamente hostiles. Los respiraderos hidrotermales son muy calientes. Número 10. Gusano calamar. Teutidodrilusamae, más comúnmente conocido como el gusano calamar, fue descubierto en 2007 en el área del Triángulo de Coral entre Indonesia y Filipinas, la misma región al este de Bordeo donde se descubrió por primera vez la fantasía rosada transparente de la que te hablé. Fue encontrado a una profundidad de 2.9 kilómetros usando un vehículo operado remotamente. El gusano calamar recibe su nombre de 10 apéndices en forma de tentáculo en su cabeza, que son más largos que su cuerpo de 10 centímetros. Según en el Smithsonian Ocean, que explica además, los usa para recoger partículas y la caída de detritos a través del agua, a menudo llamada nieve marina como alimento. Estos tentáculos elásticos y extensibles también se usan para respirar. La criatura también tiene órganos nucales, dos estructuras plumosas que detectan químicos en el agua. National Geographic describe al gusano calamar como mitad gusano mitad calamar, aunque en realidad es un gusano. La categoría es correcta, ya que la criatura es el mismo grupo del que provienen las lombrices de tierra y las anguijuelas. Esta criatura es un gran ejemplo de lo que se puede encontrar en la exploración en aguas profundas. Nunca sabes lo que habrá allá abajo. Y ahora el número 9. Pero primero, ¿ya estás suscrito? Y si no es así, asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 9. Pez trípode. El pez trípode es uno de los peces más profundos del mundo. Se llama así porque en realidad se encuentra sobre un trípode. Habita en aguas templadas y tropicales en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, en latitudes entre 40 grados norte y 40 grados sur, y profundidades entre 900 a 4.700 metros de profundidad. Mide hasta 37 centímetros de largo. Es una especie relativamente pequeña, pero el pez trípode tiene aletas pélvicas y caudales modificadas, llamadas rayos, que sobresalen de su parte inferior y cola, y se extienden hasta un metro de largo, más de tres veces su cuerpo real. Estos apéndices largos y huesudos, que flotan suavemente cuando el pez está nadando, se llenan de fluidos para alcanzar su estado rígido, lo que ayuda a los peces a pararse. Los investigadores creen que el pez trípode evolucionó para hacer esto y posicionarse ventajosamente para la captura de presas como langostinos, crustáceos y peces cerca del fondo del océano. Esto no ayuda a la especie a ver mejor, ya que vive en un hábitat súper oscuro, donde la visión es inútil y, por lo tanto, prácticamente no tiene ojos, pero sus aletas pueden sentir las vibraciones de una criatura que se acerca. Número 8. Hisópodo gigante. Los hisópodos gigantes, de los cuales hay 20 especies, son grandes crustáceos que pertenecen al género Batinomus y están distantemente relacionados con los camarones y cangrejos, pero son realmente espeluznantes. Habitan a profundidades de hasta 2.133 metros en las frías aguas de los océanos Atlántico Pacífico e Índico. Batinomus giganteus es la especie de hisópodo gigante más grande conocida, aunque hay otras especies menos estudiadas que pueden crecer igual de grandes. Viven de carroña, como de tiburones muertos o ballenas que flotan en el fondo del mar. Los hisópodos gigantes se asemejan mucho más a versiones gigantes de su pariente distante, la cochinilla. Se dividen en especies gigantes que miden entre 8 y 15 centímetros de largo y supergigantes que tienen entre 17 y 50 centímetros de largo. Batinomus giganteus es una especie supergigante que crece entre 19 y 36 centímetros en promedio, con un peso máximo de 1.7 kilogramos. Estas criaturas tienen un exoesqueleto de segmentos fusionados, formando una capa protectora. Para protegerse de los depredadores, se acurrucan en una bola, exponiendo solo esta capa exterior y manteniendo su parte inferior suave a salvo. Los hisópodos gigantes son de un rosa pálido o lila, pero esa es probablemente su única característica agradable. Estos rastreadores espeluznantes tienen siete pares de patas, dos pares de antenas y ojos compuestos grandes, ampliamente espaciados y brillantes. Se alimentan principalmente de restos de otras criaturas que caen al fondo marino. Probablemente nunca te encuentras con uno de estos carroñeros que viven en las profundidades de la naturaleza, pero en algunos acuarios, incluido el Key West Aquarium, los tienen en exhibición. Número 7. Dragón de mar foliado. El frondoso dragón marino se encuentra en las aguas del sur y este de Australia. Esta criatura está estrechamente relacionada con los caballitos de mar y el pez pipa, aunque parece mucho más elegante. Mide hasta 35 centímetros de largo. Este es un color marrón a amarillo en el cuerpo y está camuflado de manera ornamentada con apéndices en forma de hoja de color verde oliva que lo ayudan a mezclarse con algas. ¿Lo ves? ¿Puedes verlo? Estas estructuras en forma de hoja no se usan para nadar. En cambio, el frondoso dragón marino se impulsa a través del agua usando sus dos aletas pectorales y dorsales casi transparentes. Al igual que su primo el caballito de mar, los machos de esta especie tienen a sus crías, pero en lugar de en una bolsa, llevan los huevos de color rosa brillante de la hembra que deposita durante el apareamiento en la parte inferior de la cola. Después de incubar y cargar los huevos durante 4 a 6 semanas, el macho da a luz. Tan fascinante como son los dragones de marfoliados, es mejor admirarlos en su hábitat natural. Sus números se redujeron críticamente a principios de la década de 1990, debido a que los buzos los tomaron para mantenerlos como mascotas, y no les va muy bien en los acuarios. Si bien la contaminación y la pérdida de hábitat continúan amenazando a las especies, la protección del gobierno contra la eliminación de su medio ambiente ha ayudado a su población a recuperarse a un nivel casi amenazado de la UICN. Número 6. Celacanto. El celacanto es un pez primitivo de aguas profundas que, hasta 1938, los científicos creían que se extinguió hace unos 65 millones de años. Después de todo, su aparición más reciente en el registro fósil fue hace 80 millones de años. Este es el ejemplo perfecto de criaturas que creíamos extintas, pero que luego volvieron a la vida. Este pez óseo grande y antiguo, que vive a profundidades de hasta 700 metros, puede crecer más de 2 metros de largo y pesar hasta 90 kilogramos. Los científicos estiman que el celacanto puede vivir durante aproximadamente 60 años o más. Tiene un órgano rostral en su hocico que es exclusivo del celacanto y es parte de su sistema electrosensorial que utiliza para detectar presas. El pez también tiene una articulación intracranial o bisagra que le permite balancear la parte de su cráneo hacia arriba y ensanchar su boca. Las características más notables del celacanto son sus aletas parecidas a extremidades, que se mueven en un patrón alternativo, y sus gruesas escamas, que son típicas solo de peces extintos. Aunque había alrededor de 90 especies a la vez, solo hay dos especies existentes de celacantos. Latmeria calugnae, la especie descubierta en 1938, habita en el Océano Índico Occidental, particularmente cerca de las Islas Comoras. Luego, en 1997, los científicos encontraron otra especie de celacanto a 9.656 kilómetros al este de las Comoras, en el norte de Sulawesi, Indonesia. Las dos especies son genéticamente distintas y significativamente diferentes entre sí, lo que lleva a los expertos a creer que han estado separadas por varios millones de años o más. Número 5. Gusano árbol de Navidad. Encontrado entre los arrecifes de coral del mundo, y llamado así por su apariencia, Spirobrancus giganteus, o Gusano árbol de Navidad, tiene un cuerpo en forma de tubo con dos coronas de colores brillantes que sobresalen de él. La especie mide solo 3.8 centímetros de largo, pero se puede ver fácilmente gracias a la variedad de sus tonos vibrantes. Sus coronas están cubiertas de apéndices similares a pelos llamados radioles, que se usan para respirar y atrapar plantas microscópicas, llamadas fitoplancton, de las que se alimenta. Esta anatomía es útil por su estilo de vida sedentario, que implica no moverse mucho una vez que encuentra un lugar cómodo para excavar en el coral. Cuando está amenazada, la criatura retira sus coronas en forma de árbol y se retira completamente a su madriguera. Número 4. Pez murciélago de labios rojos. El pez murciélago de labios rojos se destaca porque parece que está usando lápiz labial. Está relacionado con otros peces murciélago, pero exclusivo de las Islas Galápagos. Habita en el fondo del Océano Pacífico, a profundidades entre 3 y 76 metros, y en arrecifes arenosos, a profundidades de hasta 120 metros. Esta especie, que alcanza hasta 20.3 centímetros de longitud, tiene numerosas características únicas. Por un lado, parece que está usando lápiz labial rojo brillante, o que acaba de comer una comida sangrienta. En segundo lugar, el pez murciélago de labios rojos tiene aletas que funcionan como pseudopatas, de manera similar al pez trípode. Utiliza estos apéndices para caminar a lo largo del fondo del mar, inspeccionando sus alrededores en busca de alimento, principalmente peces pequeños y crustáceos, como moluscos y camarones. La criatura también tiene lo que se llama unilisium, una estructura en su cabeza que los científicos creen que usa para atraer a sus presas. A pesar de la ventaja de los peces de poder caminar en el fondo del océano, la especie tiene algunos inconvenientes, a saber, que no es un nadador muy fuerte. Tampoco es muy atractivo, a pesar de sus labios color garmesí. Número 3. Ángeles de mar. Probablemente nunca hayas visto una babosa bonita, pero los ángeles de mar, un gran grupo de babosas marinas extremadamente pequeñas, son tan bonitas que parecen ángeles. Estas criaturas gelatinosas tienen cuerpos blancos, translúcidos, fluidos y apéndices en forma de alas. No te dejes engañar por la mirada inocente del ángel del mar. Aunque pueden ser inofensivos para la mayoría de las criaturas, son depredadores y se deleitan con pequeños caracoles llamados mariposas de mar. Hay seis familias diferentes de ángeles de mar, la especie más grande de las cuales mide solo 5 centímetros. Las especies del Atlántico Ártico y Supártico se encuentran en el extremo más amplio del espectro, mientras que la de aguas cálidas y los ángeles marinos que habitan en el Pacífico son mucho más pequeños. No tienen conchas y el pie aparente en la mayoría de las otras babosas, en su caso se han convertido en alas. Los ángeles de mar son hermafroditas, pero un espécimen no puede reproducirse por sí solo. Nacen masculinos y poseen órganos reproductores masculinos y femeninos cuando son adultos, pero se requieren dos para reproducirse. En 2017, el biólogo marino Alexander Semeno mostró imágenes de su fascinante y poco visto baile de apareamiento de lado a lado en la costa norte de Rusia. Número 2. Medusa de color rojo oscuro. Apodada la medusa de color rojo oscuro, Crosota norvégica es un tipo de animal depredador muy pequeño llamado Hidroso y vive en el Océano Ártico a profundidades por debajo de los mil metros. Descrita como de apariencia extraterrestre, alcanza solo 2 centímetros de tamaño corporal y es redonda, con 275 tentáculos pequeños. Los científicos saben muy poco acerca de esta especie críptica, incluso si se requieren dos especímenes para la reproducción o si como otros hidrosos, la medusa de color rojo oscuro puede reproducirse por sí sola. Está estrechamente relacionada con la Crosota Milzae, un hidroso de aguas profundas que no es hermafrodita y que requiere el apareamiento de dos parejas, un macho y una hembra, para reproducirse. Número 1. Langosta de garra terrible. En 2010, un trío de científicos, incluido el cofundador del Censo de la Vida Marina, Jesse Azubel, descubrió una nueva especie de langosta, llamada Dinochelus azubeli, en honor del erudito de la Universidad Rockefeller que participó en su descubrimiento y apodada la langosta garra terrible o garra poderosa. Este habitante de aguas profundas fue visto por primera vez en las aguas frente a Filipinas, a unos 250 metros debajo de la superficie del agua. La criatura completamente ciega, rosa y morada mide solo 3 centímetros de largo. En la mayoría de los casos, se parece a cualquier otra langosta, pero tiene una gran parte del cuerpo que destaca. ¿Puedes adivinar qué es? Su característica más llamativa es una garra poderosa con una palma corta y bulbosa, y dedos espinosos extremadamente largos para capturar presas, según Science Daily. Nadie ha visto una langosta con garras tan divergentes, dijo el científico principal del Censo de Vida Marina, Ron Odor, a NPR. Normalmente las langostas que comemos tienen una garra grande y una pequeña. Sin embargo, dos de los parientes de la garra terrible que viven en aguas de Australia, tienen una garra alargada y dentuda similar, según Australian Geographic. Las tres especies son muy raras y se han encontrado muy pocos especímenes de cada una. Los investigadores todavía están tratando de averiguar exactamente para qué se usa esa extraña garra. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué criatura fue tu favorita? ¿Alguna de estas criaturas te asustó? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.